Lamentablemente la transición de un gobierno al otro no fue buena. Pensemos que no es solamente un nuevo gobernador, sino que es el fin de un ciclo de 12 años de un signo político. El justicialismo vuelve a la provincia de Santa Fe después de muchos años. Entonces es una etapa nueva y distinta que creo que ha exigido de los dos actores reacomodarse a una nueva situación. Esa transición que no fue feliz retrasó el diálogo y bueno, estamos tratando de recuperar ese tiempo de alguna manera en estos días.